te cuento que días atrás florencia y nuestras cámaras de break estuvieron presentes en el hotel francia el que festejó su aniversario número 50 nosotros hablamos con algunos de los presentes y esto fue lo que nos contaron bueno un emprendimiento familiar que ha superado obstáculos y barreras cumpliendo ya 50 años el hotel francia y con una serie de agasajos que se están llevando a cabo bueno su propietario nos tiene que contar con respecto a todo lo que se está realizando en este marco buenas noches bueno la verdad que no todos los días se cumple 50 años una empresa tucumana 100% tucumana que siempre se mantuvo dentro de la familia que afortunadamente hace 25 años la mitad de su historia que estamos a cargo con mi esposa y bueno la verdad un momento único y que no podíamos desperdiciar el festejar estos 50 años con todos con todos inclusive con con la gente tucumán con quien realmente tenemos una una deuda de gratitud muy grande no bueno cristian argañarás de hace contenidos en esta oportunidad generando y trabajando con el hotel francia en un marco muy importante 50 años si 50 años ya de todo un orgullo un orgullo porque cuando vemos que tucumana está creciendo en materia turística en materia de infraestructura y llegan cadenas internacionales muy importantes generando inversión generando movimiento turístico vemos que también las empresas locales las pequeñas empresas familiares se esfuerzan por seguir peleando se esfuerzan por seguir con cierta vigencia en el mercado y el claro ejemplo es justamente el hotel francia nosotros estamos dentro del manejo del hotel de la coordinación del equipo y sobre todo en una de las tareas que es más difícil que es la de tratar de inventar cosas la de tratar de generar nuevos temas dentro de la empresa es tratar de innovar dentro del hotel porque justamente nuestra característica no es parecernos al resto del hotel sino justamente diferenciarnos y este tema de diferenciarnos el puntapié inicial lo dimos hace tres años con el tema de la certificación de normas ISO 9001 siendo el primer hotel en el norte en certificarla y aparte de eso comenzamos con una serie de temas nuevos el tema de la inclusión del desayuno apto para celíacos en el tema un café de cortesía las 24 horas en el lobby del hotel y ese tema de todos los días estar buscando temas nuevos como para implementarlo es lo que nos lleva tiempo y es nuestra principal tarea aparte obviamente de conducir a nuestro equipo y un poquito marcar el rumbo se nota que se van actualizando que están brindando lo mejor para los clientes y para los requerimientos de ellos no queremos saber qué le espera al hotel francia de ahora en más se ha conseguido muchísimo se ha crecido muchísimo sin embargo siempre mucho por hacer siempre cada día que decimos con cristian cuando uno amanece siempre es buscar algo nuevo por hacer que creo que eso también nos lleva a poder concretar todo lo que cristian tiene su planificación sus estrategias y poder llevar a cabo todas estas acciones no se podrían hacer realmente si no tuviéramos el apoyo la predisposición las ganas de cambiar como decimos en el hotel el construir el crecer el ser mejor día cada día en el marco de estos 50 años y con la serie de eventos que nos comentabas cuáles podríamos destacar bueno viene una promoción una particular promoción porque el hotel francia hizo imprimir sus propios billetes sus billetes de 50 pesos estos billetes turísticos se lo van a repartir a todos los invitados del evento de la celebración del 50 aniversario y tienen un valor real de 50 pesos para poder alojarse en el establecimiento está actuando muy fuerte en redes sociales haciendo concurso y fidelizando a su clientela pero básicamente va a tener una presencia muy fuerte no sólo en las redes sociales sino también en los congresos y las convenciones porque la fortaleza que tiene justamente el turismo corporativo por su ubicación estratégica y básicamente por la disponibilidad que tiene en cuanto a sus nuevas tecnologías vamos a hacer una conferencia de prensa a las 12 del mediodía va a estar presente el presidente del ente turismo racedo aragón y bueno tenemos grandes sorpresas realmente en esa conferencia de prensa un poquito buscando de devolver a la sociedad y a nuestros pasajeros toda esa confianza que nos vinieron brindando durante estos 50 años y un poquito bueno hoy día queremos compartir con con un grupo de amigos no todos periodistas para también a ellos rendirle nuestro homenaje porque bueno también son una piedra fundamental dentro de lo que es nuestra empresa muchísimas gracias muchísimos éxitos y a disfrutar de esta etapa que es para seguir construyendo muchas gracias muy gentiles gracias a break muchísimas gracias cristian y bueno seguramente todo lo que está detrás de los eventos de estos 50 años del hotel francia se deben a ser contenidos bueno muchas gracias y como siempre muchas gracias a ustedes por estar siempre en los momentos justos muchas gracias a break las gracias a todos